Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar a hacer 5 nuevas manualidades para Halloween. Así que vamos con la primera. Para ello necesitaremos un tubo de papel higiénico al que doblaremos uno de sus extremos y a continuación con la ayuda de los dedos haremos esta especie de semilunas en cada uno de los lados. De esta forma cerraremos cada uno de los extremos de este tubo para formar unas pequeñas cajas. Esto es muy fácil como has visto, así que ahora vamos a darle un toque de color naranja, ya que vamos a hacer una pequeña caja que imitará una calabaza terrorífica. Así que ahora tan solo queda colocar la sonrisa maligna y terrorífica en los ojos y ya está totalmente terminada. Y ahora tan solo queda rellenarla con esos dulces y caramelos que quieres entregar en Halloween. Vamos con nuestra segunda manualidad. Para ello coge un nuevo tubo de papel higiénico y coloca alrededor un poco de cinta Wositek. Nos va a servir de referencia. Dibuja dos orejas no muy separadas, ya que vamos a hacer un murcielo. Una vez las tengas dibujadas, repasa todo el contorno ayudándote del perímetro que has hecho con la cinta. Y una vez que esté totalmente dibujado, recórtalo. Ya lo tenemos. Vamos a continuar con las alas de nuestro murciélago. Para ello necesitaremos un nuevo tubo de papel higiénico que cortaremos de lado a lado para poder desenrollarlo y extenderlo. Dibuja de la forma que tú quieras la ala del murciélago. A continuación cógela y duplícala. Recórtala con una tijera y ya lo tenemos. Para continuar, vamos a hacer unos pequeños cortes teniendo como referencia la anchura de nuestras alas. De esta forma podremos introducir y enganchar a la cabeza del murciélago sus dos alas. Haz también un pequeño corte en cada ala para que de esta forma quede perfectamente sujeto. Repítelo con la otra ala. De igual forma, es muy sencillo. Y una vez que lo tenemos, vamos a darle un color negro. Una vez que lo tengas totalmente listo, déjalo secar y a continuación consigue dos pequeños ojos de plástico de los que se mueve el iris en su interior. Ayúdate, di un poco de silicona o incluso si son adhesivos no lo necesitas y pégalos en la cabeza. Ya está totalmente listo. Bueno y ahora, tantos como quieras y rellena todo el techo. Vamos con la tercera manualidad, en la que vamos a hacer una cabeza de Frankenstein. Además, vas a poder guardar en su interior dulces y caramelos. Así que coge un nuevo tubo, un poco de papel crepeo pinocho. Es aquel que es arrugadito y que además se puede estirar. Es elástico. Y enróllalo a lo largo del tubo. Introduce en uno de los extremos el sobrante. Y en el otro, vamos a hacer un pequeño nudo con la ayuda de un córdel. Además, esto le da un toque muy bonito. Una vez que lo tengas, vamos a continuar con los detalles. A continuación, coge un trozo de cartulina negra, aunque también puedes pintarlo con un pincel o incluso con un rotulador, y coloca el pelo de Frankenstein. Haz dos pequeños cortes en cada uno de los extremos, ya que vamos a colocar los tornillos tan característicos de este personaje. Coloca todos los detalles que quieras y ya está totalmente terminado. Haz unos cuantos como este y rellénalos de dulces. ¡Les van a encantar! Vamos con la cuarta manualidad, que a su vez es la más fácil y sencilla de todas. Coge un tubo de papel higiénico, un poco de papel pinocho crepe de color negro y enróllalo. Aplica un poco de pegamento escolar para que se una el otro extremo. Y a continuación, coge un pequeño cordel y haz un nudo en cada uno de sus dos lados. De igual forma que estás viendo en pantalla. Hazlo en ese extremo y una vez que lo tengas, vamos a dibujar el ala de un murciélago. Hazlo de la forma que quieras, incluso puedes buscar una en internet. Una vez que tengas dibujado y preparado ambos extremos, tendrás que recortar el sobrante cada uno de sus lados. ¡Y ya lo tenemos! ¡Un murciélago! Recuerda que también puedes meter dulces y caramelos en su interior, eso sí, antes de hacer los nudos. Para terminar, vamos a hacer una calabaza en miniatura. Así que coge un nuevo tubo de papel higiénico y corta un trozo de unos 5 centímetros. Una vez que lo tengas, coge un trozo de papel de seda e introduce cada uno de sus extremos hacia el interior. Como estás viendo, hazlo tranquilamente, no hay ninguna prisa. Una vez que lo tengas, continuamos. Necesitarás unas pequeñas y finas tiras de goma eva verde, ya que estas van a ser las ramas de esta calabaza. Unelas por uno de sus extremos con un cordelóilo. Y a continuación, ayúdate de una plancha con mucho cuidado para aplicar un poco de calor sobre esta. De esta forma se curvarán. Coge otro trozo de papel de seda, igual que el anterior, y crúzalo de la forma que estás viendo. Corta la esquina superior y de esta forma habremos abierto un hueco en su zona media. Este nos servirá para introducir esas pequeñas ramas de la calabaza. Ahora tan solo nos quedará aplicar un poco de silicona caliente para que no se muevan y doblar de la forma que estás viendo nuestra nueva tapa de la calabaza. De esta forma podremos introducirla y sacarla para guardar caramelos tantas veces como queramos. La verdad, el resultado es espectacular. Coloca estos pequeños detalles y todo el mundo querrá tener una. No te lo dudes, repítela tantas veces como quieras. Y estas han sido 5 nuevas manualidades especial Halloween que espero que hayas disfrutado. Si así ha sido, no olvides dejar tu like y compartir el vídeo. Para mí es muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!